El documento hermoso que Dios nos da para que nos logramos en esta capilla tan linda, tan bien arreglada, con flores, con fiesta y todos los que han participado, con la familia, con ustedes, con los chicos de comunión, todo esto lo hace Dios con nosotros y todo esto lo mueve Jesús, porque en definitiva quien ha movido los que ustedes venían acá, que acompañaron a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que dejan los tíos, los hermanos, todo, hacer una fiesta, porque es la fiesta de la comunión, es la fiesta de la comunión, en ese pan consagrado, en esa comunión que recibimos a Jesús, ese Jesús que viene a nuestra vida y esto nos reúne, miren que convocatoria hermosa, que alegría de recibirlo y de estar con el Señor nosotros, ese Jesús que viene a la vida de sus chicos por primera vez y que viene a querer cambiar, a llenar la vida y el corazón de ellos y de nosotros, de la familia. Todos los días nosotros tenemos que estar recibiendo a Jesús. Los católicos nos reunimos los domingos o los sábados en la misa para recibir la comunión. Ahora ellos, cada vez que vayan a misa, los van a recibir, se van a acercar a la mesa para recibirlo. Pero todos, preparándonos, preparándonos espiritualmente, preparándonos por la confesión y estudiando nuestros pecados, podemos acercarnos a recibir la comunión. Es la fiesta de la comunión.